Música Ellas son algunas de las candidatas que hacen parte del reinado Mi Simpatía 2013 del Adulto Mayor que organiza la Secretaría de Desarrollo Económico y Social además desde el file folclórico que saldrá hoy a partir de la 1 de la tarde del antiguo San Vicente de Paúl llegará a la plaza Luis Pinilla Rueda el día sábado estas bellas damas se presentarán en la elección y coronación de este certamen Mi Simpatía 2013 donde participan todas las asociaciones de adulto mayor el cual será el sábado desde las 2 de la tarde con un gran encuentro lúdico-recreativo en la sede recreacional de Cafaba Acompañemos a nuestros adultos mayores Gracias por ver el video